El icono Jetta en la primera película fue comprado por una estrella infantil muy famosa, el Walker Jean Jetta Jensen de la película fue comprado por Frankie Muenich, Muenich conocido por su protagonista en Malcon el del Medio, es ahora un conductor profesional y un verdadero entusiasta de carreras callejeras.